¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! Cruzamos el puente, cruzamos la verja, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, ¡hurra! En la gran colina vimos al gran pollo, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. El señor tucán nos ayudó, le pegó la llave y de nada le sirvió. ¡Bien! ¡Uh! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! Cruzamos el puente, cruzamos la verja, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, ¡hurra! En la gran colina vimos al gran pollo, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. El señor tucán nos ayudó, le pegó la llave y de nada le sirvió. ¡Bien! ¡Uh! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Bien! 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 ¡Bien!